Orquídea Fernández, presidente de la Junta de Vecinos del Ensanche Águila, se quejó por el mal estado de las calles que componen esa comunidad y lamentó que las autoridades no han hecho nada para solucionar esa problemática. Sigue quejando el problema de la calle. Pensábamos que en esa Navidad sin hoy, como se estaba hablando, se iban a pasar la calle principal, por lo menos, pero estamos todavía ya asustados. Con la misma espera, no han ido a resolver ningún problema. Estoy aquí en el ayuntamiento para ver si se mandan a por lo menos pasarle la pala a esa calle, ya que está incandible. Y queremos que por lo menos las personas que pasan por ahí no tengan tanto problema, porque hasta la caja de los muertos se le están cayendo a las personas que se llevan a este caso muerto. Entonces, esta situación está un poco difícil ya en el Águila. Necesitamos que vuelva a las partes en esa calle principal que se llevan. Oye, menos de 500 metros que van a faltar en ese sector. Y se le hace tan difícil a estas autoridades de este pueblo, que es imposible. No sé qué es lo que está pasando con las autoridades de aquí. Así que le hacemos llamada a la ingeniería Miledis Núñez, también a nuestro alcalde, Luis Rodríguez, para que nos vayan a asfalzar estas calles. Para que no digan por eso, no se dice el asfalto. Estamos haciendole llamados, en especial al síndico, valga la redundancia y a la gobernadora. En TN y Dalí Mis Arias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!